Amigos, hoy vamos a matar lo que es el nuevo jefe en Anime Soul Simulator, dale like, suscribite, activa la campanita y empezamos. Bueno amigos, mucha gente me estuvo comentando en el vídeo anterior de la actualización que el boss era malísimo, no te daba nada, pero bueno amigos, lo han arreglado, hace un ratito lo han arreglado, hay un código nuevo, supuestamente está bugueado y te da pocas cosas lo que es el jefe, si el jefe nuevo que te aparece un cartel, ahora amigos sale cada una hora así que seguramente amigos ya tiene que estar saliendo, recordadme seguirme en Twitch, ahí carriamos, jugamos Anime Soul, Anime Lost, Anime Star y Anime de todo, así que seguime amigos que ahí estamos full pegados. Bueno, de paso amigos, mientras sale vamos a ver si podemos matar lo que es alguno de los bosses para poder empezar, me quedé sin monedas también amigos, en la actualidad amigos, el loop date salió lo que son los talentos, si amigos, talentos nuevos, tengo un talento malísimo, pero bueno amigos no pasa nada, ahora después vamos a ver si el boss te puede dropear, que si monedas, pociones o te dropea lo que son monedas, porque los talentos amigos se hacen con las monedas, pero ahora amigos vamos a ver, no se preocupen, ya sabes, suscríbete y dale like, seguidme en Twitch y a ver, yo creo que lo mejor calculo que estamos cerca, falta un poquito amigos, falta unos 5 minutos, vamos farmeando hasta que aparezca. Bueno amigos, me acaban de cerrar eh, amigos, me cerraron el servidor crack, y justo está por salir el boss eh, está por salir el boss, no puede ser cracks, no puede ser. Amigos, hemos vuelto, si vamos a poner el código, ya que estamos, el código amigos es el siguiente y es sorry for global boss, a la una, a las dos, a las tres, veinticinco monedas, picado, veinticinco, amigos, mega código, mega code cracks, mega code amigos, increíble, mega código y demás, bien, eh, veinticinco monedas, que esto me sirve para poder ir a lo que es, eh, ¿dónde está? Slasher, ¿no? En Slasher vimos que estaba lo que es el de los talentos, eh, si, estaba acá, que vamos allá, mientras amigos esperamos que venga el boss, porque el jefe no vino todavía, eh, y le vamos a ver, ¿qué talento sale? El tema mío es que, tengo miedo, 5, 5, 4, ojo amigos eh, rating A, rating B, malísimo, rating A, B, y A, eh, me hubiese quedado con el que tenía, me hubiese quedado con el que tenía, amigo, no sé cuál es el máximo, 5, 5 es el máximo, me parece, amigo, que el que tenía antes era el mejor, eh, creo, amigo, que el que tenía antes era el mejor, eh, 5, 5, 5, claro, tenía todos 5, no, eso es un pavo, amigos, tenía todos 5, nada, increíble, bueno, no importa, esperemos, amigos, a que salga el boss, amigos, aparece, si, eh, usted acepta, eh, ir a lo que es el global boss, bien, ves, entramos, vamos amigos a ver qué es lo que te da, y vamos directamente a matar lo que es el boss, eh, amigos, acá estamos, el boss spawnea en 13 segundos, bien, picado, vamos amigos a ver qué es lo que te da, si, 7 segundos, 6 segundos, no sabemos cuánta vida tiene, no sabemos qué es lo que te da, tenemos mega boss, eh, mega código y demás, eh, ojo, amigos, bueno, 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 tenemos 10 minutos para matarlo, 1.6 sub de sillones, eh, ojo, amigos, a ver, mientras más daño, más, eh, mientras más daño, más recompensa te da, eh, seguramente tendremos que esperar a que, a que termine, no, lo que es el, tiene mucha vida, ojo, igual le sacamos, eh, a ver, pará, un segundo, fotito para el lobby, a ver, es barba negra, amigos, barba negra, eh, vamos, amigos, a atacar ahí, pulpicado, bien, a ver, mucho no le sacamos igual, eh, pero hay que ver, bien, o bueno, cada, cada habilidad le sacamos un poquito, seguramente cuando terminemos de matarlo, nos dirá cuánto daño le hicimos, y para calcular el daño, que es lo que te da, si, está bien, tenemos por 2 acción de drop chance, eh, no sé, 1.64, no le sacamos nada, amigos, igual, a ver, a ver, tuqui, bien, ahí, ahí, ahí se ve lo poquito que le sacamos, amigos, ahí se ve lo poquito que le sacamos, igual, no vamos a sacarle mucho tampoco, es muy difícil, eh, digamos, si tenés mucho power, digamos, si llegas a la ronda 20 con mi amigo, mi amigo Ale, que llega a la ronda 20, seguramente que le debe sacar un montón, pero más o menos para darnos una idea de cuánto es lo que, lo que tiene de vida, si, cuánto tiene de vida, y la pregunta es, ¿se puede con gente? Digamos, o es individual, podemos entrar con gente o es individual, esa también es la gran pregunta, eh, gran pregunta, amigos, pero bueno, a ver, a ver, me mandaron mensaje, me dijeron, emperador, el boss me dio poco, no me da nada, a ver, vamos a ver, eh, 1.6, vale, sacamos por lo menos 6, eh, 6, nada, 6, 6 udecillones, o 6, no, millones sacamos, más o menos, 6, 6 udecillones, bien, le quedan 7 minutos, dale, dale, suscríbete, amigos, seguime en Twitch, ahí hacemos directo, jugamos, cariéndome más, seguramente, eh, veré, amigos, si podemos hacer directo, matando lo que es este, este boss, más que nada, quiero ver si, si nos podemos seguir con gente, si puede venir gente, ok, eso es lo más importante, bien, 1.58, a ver, tampoco le sacamos poco, ¿no? Pero, al terminar, que seguramente terminemos en unos 1.40, quizás, o 1.48, quiero ver cuánto le sacamos, digamos, cuánto nos da por tanto que le sacamos, ¿entiendes? Estaría bueno, eso estaría bueno, amigos, saberlo, sí, digamos, 1.66 tiene udecillones, es un montón, es una banda, amigo, es una banda, pero bueno, el código está muy bien, te dan 25, 25 monedas, muy bueno, muy bueno, amigos, las monedas, eh, está bien, el código, aparte de algo que son, eh, para pasivas, para el skill, muchas cosas, amigos, muchas cosas, a ver, 1.56, excelente, me quedan 6 minutos 35, vamos a esperar, amigos, a ver qué es lo que te da, bien, amigos, 25 segundos, 23 segundos, para ver qué me dropea el boss con un octavo de daño que le hice, ¿sí? Le saqué no mucho, pero bastante, le sacamos bastante, en realidad, ¿sí? A ver, no lo matamos, le sacamos a la mitad, pero, ¿qué nos puede dar con...? Nos va a aparecer acá abajo, ¿eh? ¿Qué nos va a dar, amigos, con...? Tanto que le sacamos, a la 1, 2, 3... Bueno, 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 pociones... Nada mal, eh, amigos, nada mal, eh, me dio, a ver, me dio pociones, me dio, eh, gemas para hacer pociones, para crear, crear pociones, y dos giros, no está mal, no está mal, amigos, no está mal, lo han nerfeado, lo han buffeado, ¿sí? Antes, amigos, te daba mucho menos, antes, amigos, te daba mucho menos, eh, estaba, amigos, bastante bien, amigos, bastante bien, pero bueno, ahí tenemos, amigos, lo que es el boss nuevo, amigos, nuevo jefe, la gente tiene un QDD, locura, eh, amigos, el boss nuevo, ahí tenemos, amigos, la parte de los talentos y demás, así que, espero les haya gustado lo que es el video, gracias a todos por venir, nos quedamos mucho, nos vemos en el siguiente video, adiós, guapos.